Queridos amigos, de verdad es que no puedo reprimir mi gran alegría de tener en este apartado de entrevista que estoy haciendo últimamente a una gran persona, porque antes que nada es gran persona, es un maravilloso pintor, es un malagueño de pro y yo le tengo que felicitar porque sinceramente lleva a Málaga en su corazón, pero al mismo tiempo también lleva también con orgullo el estar rodeado de siempre de buena gente. Antonio Montiel, buenas tardes. Buenas tardes Manolo, encantado de estar contigo en tu sección, encantado. Has visto a Eusebio Valderrama detrás mía, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Me da mucha ilusión ver ese cuadro de un hombre que aunque ya no está con nosotros, pero que siempre está en nuestro recuerdo, porque Eusebio, que fue un bailarín maravilloso y sobre todo una persona con una gracia y además divertido, generoso, y entonces me ha hecho muchísima ilusión ver detrás de, en tu estudio, ver ese cuadro de Eusebio Valderrama. He querido rendir tu homenaje. Tengo más carteles tuyos, porque tú has sido un hombre que ha hecho carteles, pinturas. Bueno, y tenemos una colección, tenemos aquí en mi redacción, tenemos una colección impresionante de tu maravillosa obra, y tu trayectoria artística, que empezaste pintando en sobre piedras. ¿Cómo empezaste tu trayectoria y cómo empezó, Antonio? Pues mira, mi trayectoria comienza porque antes de aprender a leer y a escribir, pues lo primero era que mi madre me regala una libreta con unos lápices de colores, y entonces lo primero fue empezar a hacer garabatos en esa libreta. Y cuando tenía tres años, más o menos tres años, tres años y medio, un día mi padre, cuando entonces vivíamos en Madrid, porque yo nazco en Antequera, de familia, por parte de mi madre, Villanueva de la Concepción, por parte de mi padre, Almogía. Y ellos pasaban las vacaciones de verano en Villanueva de la Concepción, en la casa de mis abuelos maternos. Como yo nací un 30 de agosto, fueron a dar a luz a Antequera, y esa fue la causa del por qué yo nací en Antequera. Entonces, por aquel tiempo mi padre trabajaba en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, él se había casado, ellos se habían casado, se habían ido a Madrid, y yo vivía hasta los siete años, vivía en Madrid. Pero sin perder nunca el contacto, tanto de verano como en Navidad, veníamos a Málaga y sobre todo a Villanueva. Entonces, en esa libreta que mi madre me regala, un día mi padre trae un lote de revistas de una emisora que había en Madrid, que era Radio Centro, que pertenecía creo a Radio Nacional de España. Se llamaba la revista Carr, y en aquella revista aparecía el rostro, había un lote de revistas, y en ese lote, dentro de los personajes que aparecían en portada, pues había el rostro de una joven que tendría entonces unos 19 años, y que a mí me cautiva de tal manera que yo aparto aquella revista e intento copiar aquel rostro una y otra vez, del impacto que me causa. Con el tiempo, mi madre me empieza a contarme quién es esa joven, y no era nada más y nada menos que el rostro de nuestra querida actriz y cantante, Pepa Flores Marisol. Así comenzó. Con lo cual ya te abre y esa afición ya te sigue porque tú sigues pintando a Marisol después. Se convirtió con los años prácticamente casi en una obsesión, hasta tal punto de que mis primeros concursos, de que yo empecé a ganar con seis años, luego ya después en educación y descanso, con siete, con ocho, a nivel infantil, y ya luego después juvenil, pues uno de los motivos que yo hacía frecuentemente era el rostro de Pepa Flores, de Marisol. Y bueno, pues se convirtió de tal manera en tal obsesión que ya con 14 años, pues me escapo de mi casa para ir a conocerla a la ciudad, al pueblo alicantino de Altea, que entonces vivía apartada del mundo artístico con su marido entonces, el bailarín Antonio Gávez. Esto que estás mostrando pertenece a la portada de un libro que se editó hace cuatro años, que se llama Antonio Montiel, el pintor del alma, que es un libro que me hizo Argubal, lo editó Argubal, escrito por María Jesús Pérez Ortiz y con prólogo de Antonio Banderas, que fue el encargado de hacer el prólogo y cosa que le agradezco muchísimo. Ahí estás ahora mismo con la duquesa de Alba, ¿verdad? En este momento lo que se está apareciendo es el cuadro, en la portada del libro con el cuadro de Marisol de Mantilla. Ah, sí, ajá. Sí. Pues la verdad es que estoy con tantas fotos que no sé lo que ponerte. Tú me perdonas, pero es que estoy intentando sacarte una copia. Por ejemplo, ¿este cuál es? Vamos a ver. La duquesa de Alba. Ahí va. Esto pertenece justamente al segundo año, porque yo he participado, como bien has dicho antes, en hacer muchos carteles para las fiestas de Málaga, provincia, y no solamente de aquí, sino de algunos sitios también de fuera de Andalucía. Pero en este caso se trata de la exaltación de la mantilla, que es, como sabes, una fiesta que organiza la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas, la Coracha, y en la que he tenido la oportunidad de participar en tres ocasiones. Esta fue la segunda vez y es un homenaje. Quise hacer un homenaje a Goya y, en este caso, pues quise hacer a la duquesa de Alba que teníamos entonces en ese momento, que era Doña Cayetana y que además, pues, posó maravillosamente bien y además la tuvimos en Málaga el día de la presentación en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, que es a donde pertenece la foto. Ahí va. Ahora, yo, aquí, tú, ¿ahora qué se ve? ¿Qué te ves? ¿Qué ves? A ver. Ahora no ves nada, ¿no? Ahora te veo a ti. Pues vamos a poner ahora, vamos a ir también por orden de categoría, ¿vale? Me gustaría que me dijeras, ¿qué te parece esta foto? Bueno, pues, imagínate que esto ha sido uno de los grandes acontecimientos de mi vida, ¿no? Porque, hombre, porque tener la oportunidad, he sido el primer pintor al que el rey ha posado ya en su periodo de reinado, no como príncipe, sino dentro de su reinado. Esto fue un encargo que me hace el ejército de tierra con motivo de que yo entro a formar parte del jurado de los premios ejército y entonces querían tener el retrato del rey vestido de militar con el uniforme para el cuartel general. Y, pues, se le pide, le pide el ejército la posibilidad de que me posara y, efectivamente, lo hizo y, además, lo hizo vestido de militar y, bueno, fue un hombre absolutamente encantador. Mucho. Y ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el retrato de su majestadero rey. Oye, ¿cómo te la ingenias para sacar el espíritu y la personalidad de cada persona? Porque, vamos, vamos, es que es el rey auténtico. Parece una fotografía, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? No, es que verás, ¿sabes lo que me pasa? Es que hay pintores que a veces les interesa más un conjunto, ¿no? De que quede, pues, que quede bonito, que los colores, que tal. Pero yo, mi principal preocupación siempre ha sido buscar la parte interior que se transmite a través del gesto, de la mirada, de lo que provoca su expresión al mirar. Y esa ha sido siempre mi principal observación como pintor. Es decir, yo he hecho otras cosas, como, por ejemplo, desde bodegones, paisajes, marinas, pero realmente lo que más me interesa es captar la expresión. Ahí va. Es que, bueno, ahora estarás viendo a Diego Gómez. Sí, efectivamente. Esto es un homenaje que se le da a Diego Gómez en Málaga. Yo creo que fue el último homenaje que se le rinde. Creo que fue en la sala Velázquez, me parece. Pórtico de Velázquez. Pórtico de Velázquez, justamente. Pórtico de Velázquez. Y entonces, bueno, Diego tenía muchísima ilusión de que yo lo retratara desde hacía mucho tiempo. Y ahí se aprovechó el momento para hacer la presentación. Y la verdad es que, bueno, acabamos de perderlo hace muy poco. Nos vimos tú y yo, precisamente, en su funeral. Y es una de las grandes pérdidas porque Diego ha sido una institución dentro del mundo de la comunicación, ¿no? Desgraciadamente, a veces, Málaga, en ese aspecto, olvida muchas veces lo que las personas han sido y todo lo que han ofrecido. Pero es que Diego ha sido uno de los locutores, por no decir casi el más, más emblemático que ha tenido Málaga. Sí, por desgracia, se nos ha ido uno de los... Yo creo que ha sido el mejor exponente que ha tenido la razo. Ahora te estás viendo con tu retrato de mantilla de... Eso es la portada del libro que lo has puesto antes. Lo has puesto antes. Y lo que se está viendo debajo... Bueno, ahora está lo del rey, que también lo hemos visto. Eso fue en el Palacio de la Sarzuela. Y ahora, ¿qué te está viendo? Y ahora se está viendo el retrato de la reina de Inglaterra. Ese fue un cuadro que hice en el año 2003. Y que fue también otro de los grandes acontecimientos que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Porque nunca pude pensar ir al Palacio de Buckingham y poder pintar a la reina. Pero al final la pintaste... Y la pinté. ¿Por qué? Pero otra de las cosas... Porque tienes fotos de Fidel Castro. Sí. Tú has pintado a las personas más influyentes y más... Yo qué sé, pero a muchísimas. ¿Cuál te ha dado mejor impresión, Antonio? Pues a mí una de las... Pues mira, aparte del rey de España, que de verdad que me pareció un hombre absolutamente sencillo, pero en su sitio con una auténtica categoría. Pero quizá con la que más tuve, digamos, un feeling muy especial fue con su madre, con la reina Doña Sofía. Ah, ¿sí? Que me pareció una mujer cultísima. Me acuerdo que cuando además me recibe, me habla cosas sobre mi vida artística. Es decir, ella se había informado y me habló hasta de Marisol. Con eso te lo digo todo. Y en un momento, una anécdota, que nos sentamos en un sofá de ahí del Palacio de la Zarzuela, en el mismo sofá los dos juntos. Y me dijo, siéntese. Total. Entonces nos sentamos los dos y entonces me pidió que le enseñara. Yo llevo una carpeta con algunas fotos y le mostré dos de las últimas cosas. Y me dijo, ¿tiene usted más? Y le dije, sí, claro. Dice, pues me gustaría verlas todas. Y entonces, con los nervios, al sacar las fotos, todos, como había algunas más grandes y otras más pequeñas, se cayeron encima de la falda y por debajo. Si tú nos vieras a los dos agachándonos, yo diciendo, esto es insólito, ella y yo los dos cogiendo las fotos en el sofá. Y de pronto digo, pero sí es la reina, ¿no? Fue increíble. Al mismo nivel que tú, al mismo nivel. Pero estábamos sentados en el mismo sofá, no ella en un enfrente, no. En un sofá los dos. Eso es una cercanía y eso es una forma de... Eso es un talante de proximidad. Los reyes son humanos también. Sí, totalmente. Y tienen, como todo, como es lógico. Oye, Antonio... Además, fíjate, además, mira, Manuel, una anécdota es que cuando se decide hacer el retrato del rey para la sede del ejército en el Palacio de Buenavista de Madrid, que es la sede del ejército de tierra, pues el rey no estaba haciendo poses ni para pintores ni escultores. Pero cuando el ejército lo pide y también se entera de que el retrato lo iba a hacer yo, él les dijo, él les dijo, él dijo a través del jefe de protocolo que el retrato que yo había hecho de la reina era de sus preferidos. Y eso animó mucho a que él posara. Claro, porque primero fue la reina. Primero fue la reina. Sí, 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 sí. Primero fue en el año... Ahora mismo no estamos viendo ningún retrato tuyo, ¿verdad que no? No, ahora te veo a ti. Digo que es la primera vez que estoy haciendo esta larda de fotografía. Es la primera vez. Ah, bueno, bueno. Sí, pero bueno, está más ilustrado. Claro, está mejor. Pero también mis fallos. Nada, no te preocupes. Estoy un hombre muy experto, ¿no? Esto, vamos, aquí te voy a poner esto, ¿cuál es? Vamos a ver si se abre del todo porque está como cortado. Ahora mismo se ve un poco la franja como cortada. Pero lo que la gente va a ver en este momento... Aparece cortado, Manolo. Por lo menos yo en pantalla lo estoy viendo como una franja. Pues solamente se me ve mi cabeza nada más, pero el cuadro no. No, voy a darle otra vez. A ver. A ver, a ver. Se ve ahora bien. Vamos a ver. No, sigue igual, Manolo. Sigue igual. Se ve la franja cortada. Bueno. Sí, sigue cortado. Cortado. Y es a la sombra, ¿eh? Pues no lo sé. No sé qué bueno ser. Claro. Y ahora, ¿qué se ve? Vamos a ver. Ahora, bueno, ahora sí se ve bien. Mira, este cuadro lo acabo de presentar recientemente para la hermandad de los Dolores Coronada de Álora. Es el tercer cuadro consecutivo que hago en estos últimos tres años. Este cuadro tuvo que ser presentado el año pasado y era el cuadro que iba a formar parte del cartel oficial de la Semana Santa de Álora. Pero es la tercera vez que pinto a la Virgen de los Dolores Coronada de Álora. La he pintado la primera vez de reina, la segunda de luto, con una mantilla, y en este caso, que es la tercera ocasión, vestida de hebrea. Y ha sido un gran éxito. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver si ahora me entra en mejor el cuadro. Vamos a ver. Que yo estoy... Ahí, ¿qué cuadro se te ve? Vamos a ver. Ahora la que se está viendo es el día de la presentación del cuadro de esta Virgen de los Dolores Coronada, en el momento que incluso me entregan el recordatorio, que además, por cierto, la hermandad me impuso... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que temblante tiene la Virgen, ¿verdad, Antonio? Mucho, mucho. Y además, este año me impusieron la medalla, la insignia de oro de la hermandad de los Dolores. Ajá. Bueno, pues, yo ahora te digo otra cosa, ¿eh? Ya te voy a enseñar esta, a ver si acierto, porque esta es otra novedad, ¿no? Me imagino. La última. Lo último que se ha editado sobre mí para Semana Santa. Que es esta, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Sí, este es el cuadro, este es un cuadro que yo pinté en el año 2002, no es un cuadro reciente. Se trata del Cristo, de amor y esperanza, de la hermandad, de la salud de Málaga. Y que la Asociación Cofrades Malagueños, este año, ha tenido a bien sacarlo como portada del cartel de Cofrades Malagueños. Quique, precisamente el día 27 de este mes de marzo, voy a hacer un acto de firmas en la Hermandad de la Salud, que está en sábado, el día 27, a las once y media de la mañana. Y se van a regalar reproducciones de este cuadro, donde yo además lo voy a dedicar. ¿Este Cristo de la Salud está en calle Compañía? No, este Cristo está en la Trinidad, pertenece a la iglesia de, me parece que es la iglesia de San Pablo, creo recordar. Igual que el cautivo, ¿no? Sí. Creo que sí, 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 sí. Muy bien. Cristo de la Salud de Málaga. Muy bien. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué se ve ahora? Nada, ¿verdad? Nos vemos los dos, ¿no? Ahora mismo nada. Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo ahora ya voy a ir cerrando porque ya me estoy quedando sin fotos, Antonio. Voy a terminar con este primer plano, espero que se vea este primer plano con la imagen, ¿vale? Con la imagen del Cristo Cofrade. Eso es. Este es el cartel que ha editado Cofrade en Malagueños que ahí ya pues se puede ver mucho más de frente y como te digo, este es el cartel que yo dedicaré el día 27 a las 11 y media en la Hermandad de la Salud de Málaga. Pues tendré el gusto de acompañarte si hay cabida. Me encantará. Porque no sé si... Tú sabes, con el tema de la pandemia donde cabían 100 personas ahora caben 33 o 30, vamos. Sí, sí, sí. Además, es la segunda es la segunda vez que Cofrade en Malagueños utiliza una portada, una ilustración mía porque el año pasado no, con motivo de la pandemia, el anterior sacaron La Virgen de la Esperanza y luego yo hice unas firmas en la Hermandad de la Esperanza y no te puedes imaginar lo bonito que fue porque había colas de gente esperando para que le firmara y firmé aquella mañana unos 400 reproducciones de la Virgen de la Esperanza para Cofrade en Malagueños. Antonio, para mí ha sido un placer hacerte una pequeña trayectoria. Tú tienes una trayectoria tan intensa y tan inmensa que en 20 o 30 minutos es imposible resumirlo todo. Claro. ¿Pero qué quieres decirle algo al pueblo malagueño, a los malagueños, a los españoles que nos van a ver? Pues bueno, yo lo que quiero decirles es que hemos estado muy apartados unos de todo, muy alejados unos de otros con motivo de esto que es algo totalmente insólito que nunca pudimos ni imaginar que pudiera pasar. Cuando lo veíamos desde televisión que estaba sucediendo en China pensábamos que era algo que nunca nos podría llegar a nosotros, ¿no? Nos llegó. Esto debería hacernos mucho más conscientes de que somos vulnerables, de que en el fondo al final no nos vamos a llevar nada, tan solo el bienestar que tengamos y el compañerismo que tengamos en este tránsito de vida que al fin y al cabo es casi un pasillo, ¿no? Entonces yo lo que sí que pediría que ya que estamos viviendo esta situación, pues por lo menos que sirva de algo para que la humanidad pueda cambiar un poquito y sea más consciente de que de verdad lo único verdaderamente que merece la pena es el cariño y el amor que podamos tenernos unos a otros y que eso es lo que por encima de todo deberíamos de tener cada uno de nosotros. Así que desearos que lo viváis esto lo mejor posible, que pase cuanto antes y que pronto pues nos podamos dar un abrazo y vivir la vida normal de siempre. Tú has sido pregonero de tantas cosas, has dado tantos pregones. Sí. Ya te digo, yo te envidio, pero yo voy a recordar cómo terminé mi pregón de la Virgen del Carmen de la Cala del Mural, ¿sabes? Cuando yo dije aquel poema, terminé con el poema y eso viene a cuento con lo que está pasando de Machado que dice cuando llegue la hora de mi postrer viaje, ¿es así? Cuando llegue del postrer viaje, aquel del que no se ha de tornar, que me encuentren que me encuentren ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Yo creo que así nos vamos todos, nos vamos a ir todos casi desnudos como los hijos de la mar, Antonio. Y por eso te digo, te agradezco tu talante, tu mensaje y esta entrevista que me has dado y que espero que lo vea mucha gente para que aprenda a ser tan buena persona como tú. Bueno, bueno, eso. Lo que me encanta es poder haber tenido esta entrevista contigo porque son muchos años de amistad, de conocernos, de compartir muchos momentos y espero que lo sigamos haciendo y que pronto nos podamos dar un abrazo. Exactamente. Igualmente, te digo, Antonio, que nos demos un abrazo pronto. Hasta siempre. Aquí tienes un amigo que tú quieras, ¿vale? Lo sé, lo sé, lo sé. Te mando un abrazo muy fuerte y a todos los que nos están viendo, pues lo mismo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Antonio.